Desde Ensenada, Baja California, Así es la noticia, informa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Este es un corte informativo al instante para Así es la noticia, de Música Adena, Radio y Televisión. Soy Héctor Polo y esta, esta es la información. Entrega el gobierno estatal apoyo a empresas turísticas. El titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Alejandro Moreno, realizó la entrega de 11 apoyos económicos a empresarios de Ensenada, con un monto total de 971 mil 500 pesos. Anuncia la novena feria del libro Usado. Como ya es una tradición en Ensenada, año con año se lleva a cabo esta feria a partir del día 16 de septiembre a las 9 de la mañana, en la Ventana al Mar. Las personas interesadas en vender sus libros usados deberán llamar al CEARTE para mayor información. El secretario general del 18º Ayuntamiento de Ensenada, Julio César Arena, dijo que el ayuntamiento respeta la normatividad que el Seguro Social establece para la jubilación, a pesar de que en el reglamento manejan un artículo en donde tienen derecho a la jubilación después de 25 años de servicio. Las vueltas sin flecha, riesgo y tortuosa espera en horas pico. Las vueltas sin flecha en las calles de la ciudad son un verdadero peligro latente de percance, como es el caso del crucero de la 9 y Riverol, donde confluye un conflicto vehicular denso y pesado en horas pico. Da servicio el aeropuerto de Tijuana a más de 10 millones de personas al año. El Grupo Aeroportuario del Pacífico, quien administra el aeropuerto desde el año de 1995, informó que en temporada alta operan 120 vuelos al día para dar servicio a más de 25 mil personas. Hasta aquí la información. Esta y otras noticias más podrá usted también encontrarlas a través de nuestro portal en internet en www.alinstante.info Soy Héctor Polo y como siempre lo espero en el siguiente corte informativo o antes, si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. ¡Gracias!